¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy les traigo una receta deliciosa y bien rápida con muy poquitos ingredientes. Vamos a preparar un delicioso atole champurrado. ¡Vámonos para allá! Miren, pues para esta receta vamos a utilizar muy poquitos ingredientes. Solamente vamos a utilizar agua. Tengo yo dos tablillas de chocolate de la marca que ustedes prefieran. Yo tengo ahí una de cada una. Vamos a utilizar canela y vamos a utilizar un poquito de piloncillo o panela como ustedes la conozcan. Yo solo voy a utilizar un poquito porque el chocolate ya trae azúcar. Entonces no me quiero pasar de dulce y en caso de ser necesario pues agrego otro poquito. Y vamos a utilizar masa. ¡Eso es todo! Miren, lo primero que vamos a hacer es que en la ollita vamos a utilizar una ollita. La vamos a poner a calentar y vamos a agregar agua. Yo tengo más o menos dos litros y medio de agua. Ahí mismo voy a agregar lo que son las tablillas de chocolate. Por ahí. Voy a agregar también el piloncillo y voy a agregar la canela. Todo esto lo voy a dejar hervir muy muy bien. Y ahorita les muestro. Vamos a tapar. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. En lo que todo lo que pusimos a hervir está listo. En el vaso de nuestra licuadora yo voy a agregar más o menos medio litro de agua. Y voy a agregar también la bolita de masa que tengo por aquí. La vamos a licuar y la vamos a reservar. Miren, ya pasó un rato y esto ya está hirviendo. Ya está listo. Miren, aquí es el momento en el que voy a retirar la canela. Ya la voy a sacar para que no se deshaga. Y es el momento también en que a fuego bajito vamos a agregar la leche que licuamos rápido para mover. Como siempre les digo, para que esta masita no se nos haga bola y nos quede un atole peor. Sí, esto es lo que vamos a sacar. Esto ya no sirve, lo desechamos. Aquí es el momento en el que vamos a probar qué tal está de dulce. El mío está muy bueno así. Yo no le voy a poner nada. Si ustedes quieren agreguenle más. El mío está bueno así. Yo ya no le voy a poner nada. Solo lo voy a tener a fuego medio. Voy a empezar aquí a cuidarlo para que comience a hervir. Y una vez que comience a hervir, yo voy a bajar a fuego bajito. Y lo voy a dejar espesar a mi gusto. Sí, ahorita les muestro cómo va. Miren, como pueden ver, aquí el atole que yo preparé ya empezó a hervir. Voy a bajarle a fuego muy, muy, muy bajito. Y lo voy a dejar un minutito más, nada más para que se coza bien la masa. Y voy a apagar. Este atolito delicioso ya está. Miren, aquí ya pasó el minutito que les comenté. Voy a apagar para que pueda yo servirme este delicioso atole champurrado. El delicioso champurrado original es este. Simplemente lleva agua, chocolate, canela, piloncillo y masa. Nada más. Si ustedes quieren, le pueden poner leche y también queda delicioso. Pero esa ya es una versión modificada. El original es este. Como un agua. Vamos a servir a ver qué tal. Miren, miren, nada más. Yo tengo por aquí mi delicioso atolito de champurrado en mi preciosa taza. Ya vieron qué bonita está también mi taza. Pues bueno, voy a pasar a probarlo, que es la hora que más me encanta. Miren, ya estoy aquí, yo lista para probar. Ya tengo por aquí mi atolito. Vean, está buenísimo. Y bueno, yo voy a probarlo con un pedacito de pan. Vean nada más qué rico. Está caliente. Vamos a ver qué tal está. Riquísimo. La verdad es que no es por nada, pero está delicioso. Muy, muy bueno este atolito, la verdad. Riquísimo. Se los recomiendo. Las invito a que lo hagan y a que me dejen saber qué tal les pareció. Nos vemos a la próxima. Bye. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Espero que les haya encantado esta rapidísima receta, pero bien rica. Las invito a que se suscriban, a que compartan, a que comenten y a que me regalen su like. Nos vemos para la próxima. Que estén muy bien y muchas bendiciones. Bye.